Durante el encuentro entre Alianza Lima vs. River Plate, Marcelo Gallardo no pudo estar en el banquillo de los visitantes por una sanción impuesta por la Conmebol que viene cumpliendo desde hace algunos encuentros de corte internacional. Sin embargo, el estratega argentino se las habría ingeniado para estar en contacto con sus asistentes que sí podían estar a ras de cancha, pese a que esto está prohibido por la suspensión que tiene. Tal como muestran las imágenes de Fox Sports, uno de los miembros de seguridad de Gallardo le habrían acercado un Andy para dar indicaciones al asistente Matías Vizcay. Así informó la prensa argentina sobre el accionar de Gallardo. Vale recordar que el director técnico se encuentra suspendido por cuatro partidos, además debió pagar una multa de 50 mil dólares. Según el artículo 76-1, Napoleón no puede acceder al vestuario, túnel, banca o aire. Técnica antes ni durante el partido, ni podrá por ningún medio comunicarse con su equipo. Señala el medio argentino Infobare. Hasta el momento ni la Conmebol, ni Alianza Lima se han pronunciado al respecto, pues de confirmarse que Gallardo incumplió las reglas podría caerle un castigo más severo, lo que le impediría dirigir desde la zona técnica en los siguientes partidos de la Copa Libertadores.